Hola, mi nombre es Aron Ortiz y yo soy el director ejecutivo de la organización La Familia en Oakland. Unidos con el Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda, les queremos compartir este mensaje importante. Hay mucho que no sabemos sobre el COVID-19. Por ahora sabemos que se transmite fácilmente de persona a persona. Lo mejor que podamos hacer es seguir las recomendaciones del Departamento de Salud Pública para la prevención del COVID-19. Todos podemos protegernos para reabrir nuestras comunidades de manera segura y protegernos unos a otros. Podemos detener la transmisión del COVID-19 si recordamos estos cuatro pasos sencillos antes de salir de casa. Primero, cuando esté en un lugar público, use una mascarilla que cubra su nariz y boca. Puede usar una mascarilla de tela o incluso una bufanda o panuelo. Solo asegúrese que le cubra la boca y la nariz. Segundo, mantenga al menos seis pies de distancia de otras personas. Esto es aproximadamente dos brazos de distancia entre personas. Tercero, lávase las manos frecuentemente con agua y jabón por lo menos por 20 segundos. Cuarto, y lo más importante, quédese en su casa cuando esté enfermo. Si seguimos estas recomendaciones, podremos mantenernos saludables y prevenir la transmisión del COVID-19. Para más información de cómo mantenerse saludable y de cómo prevenir la transmisión del COVID-19, visite la página web acphd.org o llame al 510-268-2101. Juntos saldremos adelante. Gracias.